SADAIG NOTICIAS Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio semanal de SADAIG NOTICIAS, nuestro lugar de encuentro con todos aquellos que hacen posible que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores siga siempre adelante, siga siempre en actividad. Así que hoy tenemos el gran placer de contar con nosotros con la participación del señor Sammy Mielgo. ¿Qué tal, Sammy? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento, adoptándonos de nuevo a la nueva realidad, saliendo un poco del encierro, así que, bueno, mejores perspectivas, ¿no? Seguramente. Muchas gracias. Y bueno, y como es de costumbre, tenemos la presencia de nuestra compañera, que es Laura Pierre, que es la jefa de Acción Cultural de la entidad. Muy buenos días, muy buenas tardes. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Sammy? Bueno, muy contenta, como siempre, con otro programa más dentro de este espacio que se llama Sadaig Noticias, y con el lujo de tener hoy a Sammy, que es uno de los profesores más antiguos del Instituto de Iniciación Autoral Sebastián Piana, además es compositor, guitarrista, arreglador, director de coro, bueno, en fin, hoy te vamos a preguntar un montón de cosas. Así que con muchísima alegría y gracias por tu tiempo, Sammy, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un placer, un placer. Bueno, y justamente, bueno, ya que dije este dato, me parece importante destacarlo. Creo que estás desde el año 94, 1994, a cargo de la materia Armonía Funcional en la Guitarra, en el Instituto de Sadaig, ¿no es cierto? Sí, no sé si... Muchos años. No soy el más antiguo, me parece. Me parece, sí. Sí, varios, bueno, se han ido, otros se han ido físicamente. Desde esas épocas, grandes recuerdos, grandes recuerdos desde que estaba el maestro Piana. Exacto, claro. En adelante, ya hace veintipico años, ya es increíble, como veinte años no es nada, ni es cierto, es totalmente... Realmente, realmente, realmente. Increíble, increíble, increíble. La verdad, siempre en ese mismo lugar, salvo dos años que estuvimos, o un año que estuvimos en un sindicato, Laura, te recordamos. Sí, en el Teatro de Luz y Fuerza, ¿no? Ahí en la calle Perú. Sí, dos años creo que estuvimos ahí. Sí. Pero siempre ahí en la biblioteca, así que, bueno, ya es como mi casa, Sadaig. Extraño ir los miércoles, extraño. Claro, extrañás, ¿no es cierto? ¿Cómo te trató esta pandemia? O sea, si bien sabemos que diste tus clases, como todos los profesores que hemos entrevistado bajo la modalidad virtual, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo te sentiste con esta nueva modalidad y demás? Es raro. La verdad, me adapté rápido, bastante rápido, bastante rápido. Cuando empezó la pandemia, yo estaba en un lugar chico, en un departamento chico. Ahora estoy en una casa grande, mi casa de toda la vida, que, bueno, es una larga historia, pero he vuelto a mi estudio, pero cuando arranqué en un departamento de dos ambientes, en un momento me di cuenta que estaba todo el día ahí adentro. Estaba... Y eso me empezó a molestar. Con respecto a las clases, seguí dando, trabajando con los alumnos particulares, y con Sadaíc, y con el seminario, con el conservatorio, que también doy clases. Pero... No tuve grandes problemas con las clases individuales, pero sí con las clases grupales. Claro, y tus cursos son muy numerosos. En Sadaíc siempre tenés un promedio de 30 alumnos seguidos, en cada nivel. Él tiene dos niveles, y más o menos entre 25 y 30, seguro. Seguro. Sí, y... Y es el día de hoy que me cuesta acostumbrarme, porque a mí me gusta mucho interactuar con la gente, preguntarles, hacer chistes, poner una canción, escucharla. Claro. Entonces, este... Y me acuerdo... Me acuerdo que... Ahora no me pasa, pero terminaba la clase de Sadaíc, las dos, como si me hubieran pegado una paliza. Me dolía. Claro, sí. No tengo, porque era una tensión. Una tensión, claro. Y trataba de pasar la pantalla para enseñar, y uno no puede, si tiene una cámara y está totalmente limitado. Entonces, las clases grupales fueron y siguen siendo, ahora no tanto, una cosa muy difícil. Eso con respecto a las clases. Después, el trabajo, bueno, de tocar, y eso se cortó todo. Claro. Y también es raro, porque uno en casa, aproveché para hacer otras cosas, bueno, arrodenar los papeles, pasar partitura, estudiar un poco. Eso. Yo soy muy inquieto. Yo siempre estoy estudiando algo. Estudiar inglés, estudiar, qué sé yo, todo online, ¿no? Exacto. Pero es difícil, es difícil. Me costó mucho las clases ahí. Claro. Que la gente diga, no, que están buenas, qué sé yo. Claro. Sí, 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 entiendo. El que arrancó este año, o el año pasado, no sabe lo que era antes. Era mucho más divertido. Obvio. Sí, 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 sí. Yo me la pasaba bárbaro. La pasaba bárbaro y iba a trabajar recontento, y después terminabas ahí, me iba a caminar por corriente, a comer una pizza. Toda esa rutina. Toda esa rutina, esa cosa que se me cortó, y la extrañé y la sigo extrañando. Mirá vos. Bueno, esperemos, creo que el año que viene ya van a ser las clases presenciales, así que si todo sigue bien, volveremos a, vas a volver a comer esa pizza por la avenida de Corrientes. Pero aparte de ser muy difícil poder enseñar los contenidos de tu materia, o sea, qué difícil es enseñar enseñar a componer en la guitarra mediante la pantalla, ¿no es cierto? Y a un grupo, porque si vos decís individual, creo que puede ser más fácil, pero el tema cuando tenés un grupo de 25 o 30 personas, es difícil, es difícil, pero bueno. Hay una cosa que yo extraigaba mucho, que es que cuando vos tenés 25 personas adelante, y explicás algo, con la experiencia, yo nunca estudié formalmente educación, pero uno se va haciendo con el trabajo, y miraba las caras y se planteaba y ya sabía si había entendido, si no había entendido, había alguna pregunta y me preguntaban, entonces yo eso ahora no lo podía hacer, porque no podía tener todas las caras de la gente acá y no podía darme cuenta si qué sucedía, y hacían una pregunta y nadie respondió, porque la gente es muy respetuosa, ponen el telefonito apagado y nadie habla, entonces vos estás hablando una hora, no, 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 ni a nada, y preguntás una cosa y nadie te responde, porque nadie responde, alguno te escribe en el chat, o, vas al revés, una persona no entiende, entonces tenés que explicar y no sabés qué explicar, porque capaz que los otros 29 no le entendieron todo y vos estás ahí hablando con uno solo y los demás están esperando, entonces, claro, es muy raro, es muy raro, aparte, esas cuestiones cuando la clase es presencial, a lo mejor termina la clase, se puede acercar un alumno o, claro, o antes, claro, claro, antes de finalizar, Ana terminó la clase y tenía 15 minutos más, exacto, qué guitarra comprarme, qué cuerda, exacto, claro, claro, bueno, pero forma parte de la interacción, seguro, pero bueno, anduvo igual todo bárbaro, siempre, nosotros agradecemos muchísimo la predisposición que ustedes han tenido en estos dos años, ¿no es cierto?, y todo lo que han trabajado, porque el trabajo educativo vía Zoom es muy difícil y exige una preparación tal vez un poco mayor que en la clase presencial, así que, por eso siempre, la verdad que les agradecemos y aprovecho, bueno, esta oportunidad también, ¿no?, agradecerte porque has puesto todo lo mejor y salió todo bárbaro, así que bueno, ya estamos prontos a terminar, Willy, ya finalizan las clases ahora. Sí, sí, claro, queda poquito, queda muy poco. Yo quería aprovechar para, ya lo tengo aquí al maestro y que nos cuentes porque tiene una vasta trayectoria que ha hecho cosas y está haciendo cosas que son increíbles desde el punto de vista musical, que nos cuente un poquito también durante este periodo si tuviste también la posibilidad como músico y demás, qué es lo que pudiste también hacer, si hubo también algún desarrollo personal como nos pasó en otros casos que nos han comentado, vos bien estabas diciendo que aprovechaste también para estudiar, para ponerte para hacer otras cosas, que quizás de otra manera hubiera sido imposible porque siempre estamos corriendo atrás de, ¿no? atrás de, bueno, de una clase, seguramente de un concierto, de una preparación, de un ensayo y nunca tenés el tiempo físico para poder hacer otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista profesional tuyo como músico, ¿en qué te enriqueció también de alguna manera todo esto? Bueno, una cosa que, un par de cosas interesantes que aprendí en estos dos años fue a trabajar la música desde el punto de vista de los videos. entonces, nos devanábamos los sesos en el conservatorio, yo de casi en el seminario internacional teológico bautista que da títulos oficiales, los títulos que da el conservatorio Manuel de Falla, igual, el mismo currículum todo. Y ahí, entre otras cosas, hay clases de música argentina y de guitarra y de coro, con dos directoras más que son directoras de coro, yo soy guitarrista que dirijo coro, pero ellas son directoras egresadas de la UCA, un nivel espectacular. Y entre los tres nos devanábamos los sesos ¿qué hacer con el coro? Es casi imposible dirigir un coro con chicos que recién arrancan, que nunca supieron lo que era un coro. Entonces, hacíamos algunas clases de hablar, poníamos videos, pero en un momento teníamos que decir, bueno, nos obligan desde el ministerio a tener un material para mostrar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos grabar a cada uno en su casa su parte, supongo que hacer chiquilín de bachina, cuatro voces, la soprano, la soprano, los tenores y los bajos, cada uno cantaba como podía y después hicimos unos videos donde ahí sí aparecían ellos cantando y poníamos los videos, qué sé yo. Bueno, eso no sucede. Qué difícil, qué difícil. Tuve que aprender a editar audio a poner a estas personas que dijeran por la noche cara sucia estaban todas corridas, entonces tenías que grabar una tarde para poner una palabra que coincidiera con la otra, una cosa así, una cosa que terminaba fusilado y después el video algunos se los dimos a otras personas que editaban videos y otras las encaramos nosotros. Pero bueno, tuve que hablar con un amigo que ahora vive en Mendoza que me diera clases que me digo te pago y dame clases cómo se hacen, se editan los videos, cómo se pone una cosa arriba, se saca, se entra, se sale, se pone el zoom in, zoom out, todo eso con un programa que me baje y ahí tuve que aprender. Y lo mismo me pasó con un programa de televisión que hicimos para, me pidieron en mi iglesia, un programa de media hora semanal que yo solo hablando sobre música, apreciación de la música, ¿no? Ritmo, sonido, silencio, y después empecé a hablar de los instrumentos de la orquesta, de las texturas, de la polifonía, entonces... Son más que interesantes. Sí, el primero era yo hablando así como ahora, ¿no? Media hora, me embole, con un pizarrón. El segundo ya empecé a grabarme algo aparte, insertarlo, después bajé cosas de internet, después invité a unos amigos, uno que tocaba violín, hizo uno de violín, otro de cello, hizo uno de cello, el monohurtado de contrabajo, hizo el contrabajo. Entonces, de hacerlo en media hora, los últimos me llevaban toda la semana. Claro, claro, sí. Pensar, ¿qué hago? Y después llegó el programa 13, 14, y le dije, bueno, acá abandono, porque ya no podía más. Eso coincidía con la mudanza acá. Entonces, fueron todos allá en el departamento, ya tenía la cámara puesta, ya, yo, el departamento era un estudio de grabación, de filmación, ya, y después, por lo menos comía en la cocina, porque si no vivía ahí adentro. Y ahí aprendí un montón, aprendí un montón, porque uno mirándose, pasándose los amigos, te das cuenta lo difícil que es, lo visual, para un músico que siempre está pensando en tocar las caras que uno pone, y yo me quería morir. Sí, es cierto eso, claro, sí, claro. Y después, qué sé yo, pensar en la ropa, son 14 programas, tiene 14 remeras. Claro. Tonteras, pero eran caras. Por supuesto. Exacto. Sí, que no se repita, que esté bien. Sí, 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 el entorno también es muy importante. Y uno, a lo mejor, eso, vos das clases en un lugar, ya tenés el entorno, ya tenés la infraestructura, pero en este caso, en casa, tenés que armarlo, porque es lo visible, así que sí, sí, es un doble trabajo, doble, triple. Triple, el primero me acuerdo que escribí ruido, sonido, silencio, en un pizarrón que me compré para dar clases en Zaday, con el crón, igual, y la letra torcida, viste, y un amigo me dice, escribí derecho, animal, y encima tenía que estar pensando lo que estaba diciendo, ¿entendés? Y solo, porque no es, un día me acuerdo, los primeros los hacía todo directo, no cortaba para editar, media hora hablando, faltaban cinco minutos y entró una llamada de internet por el teléfono, yo me grababa con el teléfono, este es un día, y era espectacular, y tuve que empezar de nuevo, porque me había olvidado de cortar internet, crecer cosas, no me quedé, Dios mío, Dios mío, aprendí un montón, aprendí un montón, que bueno, muy bueno, y ahora, ¿qué estás haciendo musicalmente? ¿empezaste a tocar en algún lado? ¿estás en alguna formación? Teníamos, yo estoy tocando con Magdalena León, Ah, sí, 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 la canta muy bien, tremenda cantante, y antes de la pandemia, teníamos un, ya habíamos armado un proyecto de un disco de guitarra y voz, ella siempre tocó con banda grande, y dejó todo para pasar a tocar, a tocar con guitarra sola, conmigo, entonces fue una adaptación para ella que nunca lo había hecho, estuvimos en Guión haciendo unas maquetas un mes antes de la pandemia, creo que fue en enero o febrero, y grabamos como diez temas y estaban buenísimos, así como habían quedado, pero ella dice, no, no me gusta, porque acá, qué sé yo, viste, los cantantes son muy, sí, sí, claro, muy puntillosos, entonces, dice, bueno, como maqueta está buenísima y en poco tiempo más arrancamos, y ahí nomás íbamos a arrancar el disco, y llegó el mazo que nos cerraron, nos metieron adentro y se terminó todo, así que, este mes, bueno, yo estuve ahora afuera unos meses, estuve en Estados Unidos, y me dice, Maga, cuando vuelvas, el 4 de diciembre tenemos una fecha, el lugar, el Alambique, puede ser, puede ser, puede ser, el 4 de diciembre con ella, bueno, eso nos motivó para volver a ensayar y después de eso vamos a grabar el disco, aparentemente, antes del fin de año, porque no hay que hacer demasiado, porque somos los dos solos, es decir, vamos de acuerdo, y grabamos directo, no es que graba uno la guitarra y otro, los dos juntos ahí hacemos varias tomas y quedan, buenísimo eso, claro, le da una sangre totalmente distinta además también, yo la verdad que de pronto se le va a grabar, ya cada vez, que estoy viejo, ahora ya quiero grabar directo, ya, me aburre mucho, me cansa mucho, este, me siento como que a veces la cosa uno busca la perfección, y, 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 la cosita esa es la gente, la verdad que lo que recibe es, es tu sensación, exactamente, sí, 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 totalmente de acuerdo, claro que sí, es una normalidad, no vas a dejar pasar una bestialidad, pero, hay cosas que uno, y yo, son las malas, y, no le hacen al producto en general, muchas veces van desmedro también de la expresividad y del sentimiento que uno le pone, ¿no? Exactamente, es así, porque, viste, vos haces una toma seis veces y la sexta no estás igual que la, fresco, no estás fresco, no, no, es todo idéntico, es todo igual, pero no es igual, no estás con la misma adrenalina que tenés la primera o la segunda, exactamente, siempre vamos a tratar de hacer tomas directas, dos o tres tomas y editar, agregar algunas cosas, alguna voz, alguna percusión, va a haber invitado, pero eso, eso estoy ahora, con eso desde que volví de afuera, estoy armando, armando ese disco, bueno, y después otras cosas con amigos y eso, esto es lo más, lo más cercano, como proyecto así, importante que tengo. Bien, vamos a estar atentos entonces, Willy, para el último programa de noviembre, esto sería el 4 de diciembre, el 4 de diciembre, es un sábado, bueno, bárbaro, así que esperemos que en un próximo encuentro con Sammy ya nos cuente y con el material, ya, ¿no?, he hecho, que es buenísimo eso, y ya poder charlar un poco más y con todos los otros proyectos que vas a tener seguramente, ¿no?, y con todo lo que se va a venir, que va a ser bueno, yo creo que el año que viene va a ser un año, si todo se da, ¿cómo se tendría que dar mucho mejor estos dos últimos? Sí, la verdad, sí, sí, fue muy duro, fue muy duro para muchos. Demasiado, demasiado. Muy duro, yo gracias a Dios seguí trabajando y pude hacer más o menos casi la misma vida a nivel, digamos, trabajo, ingreso, ingreso, agarro, es importante, pero hay mucha gente que, bueno, que todo tiene problemas y esperemos que eso pueda levantar porque mucha gente lo necesita, yo pienso mucho en eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aparte, detrás de cada espectáculo toda la cantidad de gente que trabaja, no es solo el artista que uno ve en el escenario, la cantidad de gente, de sonido, de jefe de escenario, el boletero, el acomodador, toda la cantidad de gente que realmente es importantísimo que vuelvan ahora a abrirse los lugares y bueno, con la vacunación y demás estamos mejor, así que está buena esta proyección que hay de muchos recitales y de nuevas actividades, ¿no? Y la gente también quiere salir. Sí, por supuesto. Al principio viste el streaming y todo eso estaba, era lindo, pero después, viste, no es lo mismo. No, no hay como estar en el escenario, ver al artista, ver cómo se mueve, ver cómo lo hace, es otra historia y es que escuchar es diferente, pero bueno. El clima que se haga entre todos juntos también es sinergia, sí, sí. El aplauso final, después de cada tema, ¿no es cierto? Que ustedes, los artistas, necesitan escuchar también. Yo te puedo hacer así, pero no es lo mismo. No, tal cual, lo que cuentan todos, ¿no? Bueno, colegas y amigos que siempre cuando uno termina el tema hace pling, silencio, mira, es una cosa terrible. Claro. Eso es terrible, eso es terrible. Si tuve que hacer un programa para Estados Unidos también de una hora tocando yo solo, bueno, me armé toda base y qué sé yo, pero era tocar y sentir que estaba en Siberia, ¿viste? Después te ponían en el chat, pero en el momento la sensación era ¿cómo habrá salido? ¿Viste? ¿Tacual? ¿Habrá alguien del otro lado? Sí, sí, tal cual. Claro, va bien. Bueno, Lau, entonces, bueno, como siempre decimos, nuestro tiempo es tirano, pero bueno, pudimos charlar y conocer un poquito más sobre Sammy, que es muy interesante su obra y todas las cosas que hace y obviamente esto nos lleva a un segundo programa como para que nos pueda contar todo esto una vez que ya, ¿no? Ya con clases presenciales, con el material ya hecho y creo que va a ser un momento muy lindo. Así que bueno, Sammy, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, tus experiencias, todo este tiempo transcurrido, así que bueno, desde Canción Argentina y la Sábado Digno Noticias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer, un placer. Bueno, Sammy, me alegra haberte visto, aunque sea vía Zoom, que hace dos años que no nos vemos y muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos contaste y quedamos para otra vez, una segunda entrevista. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Sammy. Bueno, Willy, qué lindo momento con Sammy, todo lo que nos contó, realmente, y un denominador común, ¿no?, con todas las entrevistas realizadas hasta ahora. es la que esta pandemia, con todo su aspecto negativo, ¿no es cierto?, también tuvo como positivo el hecho de buscar, de estudiar y formarse en distintas disciplinas, a lo mejor contaba de inglés, o también perfeccionarse, que eso nos vio tiempo, ¿no es cierto?, la pandemia, estar en casa, y eso fue algo que noté en todas las entrevistas hasta ahora, que cada uno fue perfeccionándose, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Sí, además es conocer a músicos del calibre de Sammy, realmente es algo increíble, y como siempre decimos, ¿no?, qué staff que tiene justamente el equipo de docentes es fantástico, ¿no?, que es muy difícil de encontrar quizás hasta en otras instituciones, no, no, por hablar más ni menos ni más, pero encontrar un equipo de estas características y que sea gratuito, además también ofrecido por Sada y que es fantástico. Totalmente, las clases ya finalizan ahora a fin de mes, mes de noviembre, y ya en diciembre vamos a saber las fechas de inscripción para el año próximo. Sí, tenemos un papel del docente del cual estamos muy orgullosos realmente, tanto en sede central como en el interior del país, que también tenemos escuelas de música en Santiago del Estero, en Mendoza, en Corrientes, con profesores también de primer nivel y gratuito. Así que ya eso les vamos a ir contando en el mes de diciembre. Ahora, como siempre, los quiero invitar al ciclo de recitales de Sadaí, que se da los días viernes, 20, 30 horas en el Teatro Gastón Barral. Este mes dedicado al folclore, ya tuvimos el viernes pasado, el viernes 5, a Ernestito Montiel, con la fiesta del Chamamé. Sí, maravilloso, una fiesta, y ahora vamos a tener la yunta del Chamamé. Muy bien, seguimos entonces en línea. Muy bien. Seguimos, seguimos. Así que los esperamos a todos, entrada libre y gratuita, se retiran dos horas antes en la propia boletería. Excelente, excelente. Y como siempre, les decimos que consulten la página de Sadaí, www.sadaí.org.ar, en donde se van a encontrar con toda la información de todos los distintos sectores, es decir, sector mutual, registro de obras, consulta de socios, todo lo que necesiten está, en la página de Sadaí. Súper completa y siempre a jornada. Así que sí, realmente estupendo sistema para poder estar al tanto de todas las actividades y todo lo que uno necesita, fundamentalmente. Claro, porque seguimos trabajando desde casa, pero la edad permanece abierta virtualmente. Excelente. Así que esperamos las consultas y todo lo que necesitan. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar fin a esta emisión, agradeciéndoles a todos por habernos acompañado y esperándolos en la próxima. Entonces, nuestro horario habitual de la radio, que son los lunes al mediodía y después este mismo programa lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de televisión, como nosotros llamamos, de Canción Argentina. Así que muchísimas gracias, Laura. No, por favor, Willy, muchas gracias a vos y gracias a todos los que nos escuchan y los esperamos en el próximo programa. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.